Este martes, la Organización Mundial del Comercio reconoció que el gobierno de Estados Unidos afectó a los productores mexicanos de atún debido a las reglas de ese país sobre el etiquetado de atún Dolphin Safe y determinó que dicha afectación equivale a un monto de 163 millones de dólares estadounidenses anuales, aproximadamente 3.200 millones de pesos. Cabe recordar que México inició en octubre de 2008 el procedimiento de solución de diferencias ante la Organización Mundial del Comercio en contra de las reglas de etiquetado de atún Dolphin Safe, las cuales han impedido el comercio de atún mexicano de manera efectiva en el mercado estadounidense, pese a que el método de pesca utilizado por la flota mexicana cumple con los más altos estándares internacionales para la protección de los delfines y sustentabilidad y se encuentra regulado por el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines. La decisión de la Organización Mundial de Comercio autoriza a México para ejercer sus derechos e imponer medidas de represalia de las importaciones procedentes de Estados Unidos, hasta en tanto se demuestre que las medidas de ese país han sido establecidas de conformidad con sus obligaciones internacionales. Por ello, México solicitará inmediatamente al órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio la autorización para suspender beneficios y de manera paralela iniciará los procedimientos internos necesarios para hacer efectiva dicha suspensión en contra de importaciones de productos procedentes de Estados Unidos. México continuará defendiendo los intereses de la industria mexicana y el cabal cumplimiento de los compromisos internacionales de los socios comerciales y particularmente la pesca y la sustentabilidad de los océanos para las presentes y futuras generaciones.